¿Y que Roy Barrera le hizo advertencia a los senadores? ¿Pero Roy Barrera no está muy enfermo? ¿No es el que tiene cáncer? Sí, señor, sí, 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 sí. Ha estado presente esta semana, por lo menos estuvo presente, tanto en la comisión como en la plenaria del Senado. Él es el director de la orquesta, recuerde usted que es el encargado de hacer tramitar las normas y reformas constitucionales que quiere Gustavo Petro y su gobierno. Bueno, ayer se debatía después del proyecto de animalistas que la senadora Cabal logró hacer, que se aplazara hasta que se le consultara a los ciudadanos, pues qué opinan de ese proyecto, porque impacta evidentemente a la economía. Después seguía el trámite de la reforma política que él lidera, porque él es uno de los ponentes, y pues se fue diluyendo poco a poco el quórum, entrada ya a la noche. Llegó al punto en el que empezaron a quejarse que solamente quedaba la bancada del pacto histórico, que estaban los verdes, que los del pacto, que un par de liberales, un par de la U, que el resto se fueron, que no se va a poder. Evidentemente se dañó el quórum. Escuchemos cuál fue la advertencia que le hizo el presidente del Congreso a los congresistas. Que por favor le trasladen a los senadores que no están. Vamos a sacar adelante esta agenda el lunes, si es necesario el martes, si es necesario el miércoles, el jueves o el viernes. A los compañeros que no están hay que recordarles que seis fallas en sesiones plenarias, donde se voten proyectos, son causal de pérdida de investidura. Gracias a los que aquí están, porque están cumpliendo. Pero a los que no están es bueno que les recuerden eso. Y a los partidos que salen en medio de la votación han violado la ley. Y violar la ley tiene consecuencias. Nos vemos el lunes a las diez. Gracias el presidente Roy Barreras a los congresistas por el ausentismo anoche. Pues que indica dos cosas. Una, que pueden estar cansados del debate en todo el día. O dos, que no están de acuerdo con el proyecto de reforma política que están proponiendo desde el gobierno. A veces me cuestiono, doctor Fernando, si las mayorías o la aplanadora es real. Y por lo que vi anoche, no veo dónde está la aplanadora. Bueno, muy bien.